¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer algo súper distinto. Yo sé que siempre les digo que vamos a hacer algo súper distinto, es que sí vamos a hacer algo súper distinto. Antes que nada, quería decirles que tengo nuevo micrófono y es que lo estarán escuchando, ahora estarán escuchando mi voz de una manera más nítida y de una manera bastante distinta. Pero bueno, me encanta la verdad como suena en los streams, en los directos también suena bastante bien y pues espero que les guste este nuevo micrófono y el cómo va a sonar. Así que si les gusta vayan dejando su like, vayan dejando su like. Antes que nada, pues ya, vamos a empezar este reto. ¿En qué consiste el reto o lo que vayamos a hacer? Y es que vamos a conseguir picos bastantes, por así decirlo, mágicos. ¿Qué de estos picos qué harán? Estos picos van a romper bastante bien los chunks de Minecraft. Ustedes dirán, ¿qué son chunks? Pues una gran cantidad de... tipo si tú picas aquí, se va a romper una gran cantidad de lo que vendría a ser este piso de Minecraft. Ya lo van a ver, no quiero darles tantos spoilers, pero ya lo van a ir viendo. En fin, antes que nada, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Porque está bastante, bastante genial. Igual decirle muchas gracias al servidor que me está hosteando este... este... bueno, este plugin de atapag, lo que sea. No sale la scoreboard al lado derecho, pero supongo que lo pondré en la IP en la descripción. Para que si ustedes quieren venir a jugar otro tipo de juegos como Skyward, Survival y lo que sea, pues estará ahí en la descripción. Pero, en fin, vamos a agarrar madera, que es lo primero que tenemos que agarrar. Se ve así como ustedes están viendo de... de... con un nombrecito. Y lo que pasa es que se estaquea la... las cosas. Tipo, si hay 64 de... de esto de acá, miren, les enseño. Si hay 64 de aquí, creo que se estaquea... ah, ahí está, ven. Eso es estaquearse de que se pone todo junto. Para que, pues, supongo no haya lag, porque va a causar bastante lag. Si es que vamos a hacernos los picos que nosotros tenemos pensado de hacernos. Vamos a bajar esto así y vamos a agarrar lo que vendría a ser esta piedra para hacernos nuestros primeros materiales que nos van a servir bastante. Vamos a agarrar esto por aquí. Ahí está. Agarramos un poquito de cobblestone, que es piedra, roca o como le digan ustedes. ¿Cómo suelen decirle? Yo le suelo decir piedra, no le suelo decir ni roca ni cobblestone, la verdad. Pero ya... es que ya me acostumbré a decirle piedra, porque aquí en Perú, por ejemplo, se dice creo que mucho roca. Pero a mí ya... yo ya me acostumbré a decirle piedra. En fin, vamos a poner esto por aquí. Esto así. Hacemos nuestros... nuestros primeros... nuestros primeros materiales, herramientas, como le digamos. Y vamos a agarrar un poquito más de lo que vendría a ser madera. Ahora, agarramos madera y vamos a seguir en busca de lo que queremos. Ahora, ahora que me acuerdo, creo que necesito, para hacerme el pico... Mira, vamos a ir... vamos a ir por esa montaña. Ahí no vamos a hacer el pico, ¿ok? Vamos a agarrar madera. Vamos a encontrar un poquito más de comida. Y les voy a enseñar lo grandioso que es este pico. Es bastante bueno y bastante eficiente. Si, por ejemplo, tú en Minecraft tuvieses esta clase de picos, la verdad es que te simplificaría todo. Podrías hacer absolutamente todo en Minecraft. Súper rápido, obviamente, ¿no? No es que aquí como que te da súper OP, ¿no? Pero harías todo súper, súper rápido. Ahora, también... Uy, pensé que había un creeper, no sé por qué. También hay un problema y es que al romperte todo, te genera bastante lag. Si es que no tuvieses una PC bastante buena. Porque, pues, estás sacando tantas entidades que termina laggeándote el mismo Minecraft. Agarramos esto último de aquí. Nos vamos a por comida. Y les quiero enseñar el primer pico. ¿Qué es el primer pico? Pues, el de madera, ¿no? Pero para eso, vámonos por aquí. Ya nos llevamos un poquito bastante de madera. ¿Ven cómo se estaquean ahí las cosas? Uy, esto es porque maté a un zombie al comienzo. Así que me dieron una pala de Iron. Bueno, gracias, gracias, zombie. Que no maté delante de la cámara. Vamos a romper esto de aquí. Romper, romper, romper. Digo, vamos a darnos comida. Que es lo que necesitamos ahorita. Vamos a acabar con esto de aquí. Nos falta... Ah, no, ya nos falta. Tenemos para hacernos nuestra cama. Y es que esto sí lo vamos a hacer por... Uy, ¿what? Por cuidado. Ahí está, tenemos nuestra cama. Y nos vamos a por la piedra que teníamos acá al lado derecho. Agarramos esta piedra en esta montaña de nieve. Vamos a agarrarla y vamos a enseñarles a ustedes lo que vendría a ser esto súper grandioso. Mira, vamos a agarrar este poquito de... Ahí está, este poquito de Iron. Y vamos a ir agarrando... Uy, está anocheciendo ahora que también lo veo. Creo, ¿ah? O no sé, la verdad. Vamos a agarrar este poquito bastante de madera. Digo, madera. Este, piedra. Cobblestone. Ahí para hacernos el pico. Porque van ahorita a entender lo que nosotros vamos a hacer. Miren esto. Les enseño. Hacemos esto. Y sale una piedra mágica. Hacemos esto. Y sale otra piedra mágica. Nos faltó un poquito más para hacer la piedra mágica. Que la vamos a hacer ahorita, de hecho. Pero primero vamos a dormir. Porque no queremos morir en el proceso. Bueno, ahí le sale la... El este... La... El server. Bueno. Hacemos esto aquí otra vez. Y tenemos la piedra mágica. Y ahora nos están diciendo que tenemos para hacer... El que sabe inglés. Para hacer el pico de... Ok. Acabo de tener un lapso. No me lo hizo. Ok. Volvemos y les digo. Ok chicos. Ya volvimos. Y ya sé lo que hice mal. No era hacerse un pico así con esa piedra. Lo que se debía hacer... Pues el primer pico que es el de madera. Es hacer un pico de madera normal. Esta piedra que ya les enseñé. Cómo hacerlo. Y es como si hicieses un horno. Ven. Lo haces así. Y dices. Uh. Va a salir un horno. No. Vas a poner el pico de madera ahí. Y miren lo que te va a salir. Este es el primer pico de los que vendrían a ser varios bastantes que podremos hacer. Ahora. Si tú picas así. Te va a romper bastante, bastante la piedra. ¿Vieron? Se te rompe bastante la cosa. Aquí hay problemas. Y es que hay un poco bastante de lado. Así que hay que tener cuidado. No vamos por aquí. Pero creo que si tú picas para abajo. Espérate. Es que tengo miedo. No les voy a mentir. Que si tú picas para abajo te tira así. Eso iba a pasar. Eso iba a pasar. Bueno chicos. Ya bajamos. Y como se podrán dar cuenta. Ya tenemos piedra infinita. Miren esto. Tenemos. O vamos a agarrar las cosas. Pero ya tenemos. Piedra infinita. Que podemos. Miren. Es que te da todo. ¿Saben? Les da todo. Y te stackeas de una manera impresionante. Ahora. Lo que vamos a hacer. Y creo que va a ser bastante necesario. Es stackear esto de aquí. Vamos a poner esto. Y vamos a hacer esto. Para que podamos hacer los siguientes picos. No sé si se habrán dado cuenta. Y ahorita les voy a enseñar. Miren. Ahí tenemos bastante de esto. Vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Para hacer más de lo que querremos hacer. Ahí está. Ahí está. Hacemos más. Y vamos a tener bastantes de estas piedras. Que son las que necesitamos. Para hacer lo que queremos hacer. Miren. Ahí está. Perfecto. Tenemos esto ya para hacer las siguientes. Porque vamos a necesitar un montón de piedra. No les voy a mentir. Miren esto. Miren. Solamente picaste hacia abajo. Solamente picamos hacia abajo chicos. Y ya tenemos todo lo que queríamos tener. Miren la cantidad de piedra también que te da. Es que literal ya tienes todo. Vamos a hacer un horno. Eso sí. Que vamos a hacer el hornito tradicional. Y vamos a tirar esto. Y vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Cocinar. Es que miren. Miren hasta el carbón. Nos dieron todo. Nos dieron absolutamente todo. Ven. Ven todo lo que hemos bajado. Picando hacia abajo. Lo que ahorita también sería bueno hacer. Sería hacer un cubito de agua. Para no morirnos. Y no ocasionar este daño tan... Tan tremendo que nos están dando en las patas. Ahora. Para hacer lo siguiente chicos. Les voy a enseñar. Hacen esto normal. Miren. Hacen uno. Vamos a hacer el de piedra. ¿Ok? Y vamos a dejar el de madera ahí. Hacen dos. Hacen tres. Bueno. Vamos a hacerlos todos. ¿Va? Vamos a hacerlos todos. Ahí está. Los hacemos todos otra vez. Y dirán. ¿Por qué tienes? Uy. ¿What? Ok. No sé qué hice. Y dirán. ¿Por qué tienes que hacerlo todo otra vez? Van a verlo. Miren. Ahí está. Y es que ahora esto. Con esto que hiciste doble. Puedes hacer el otro pico. O sea. Vamos a necesitar bastante piedra. Por eso es que yo les estoy diciendo. Que la piedra nos va a servir muchísimo. Porque este reto se trata de tener bastante piedra. Miren. Hacemos esto aquí. Porque lo vamos a necesitar. Y no podemos desperdiciar nada de la piedra que tenemos. Si es que queremos hacernos el pico súper fuerte. De diamante. Miren esto. Ya tenemos. Ahora tenemos. Ahora para hacer esto. Vamos a hacer un nuevo pico de piedra. Eso sí. Y vamos a tirar el que teníamos. Y vamos a tirar. Bueno. El de madera lo dejamos ahí. Y vamos a poner esto. Que ya es el nivel 2. Se podría decir. Que es el nivel 2. Esto lo dejamos aquí. Y vamos a poner esto aquí. Ahora tenemos. El de piedra. Tenemos el de piedra. Vamos a esperar a que se cocine esto. Seguro en cualquier momento anochece. Vamos a dormir luego luego. Ya tenemos nuestra camita. Y vamos a ir aprovechando. Para hacer esto. Pues obviamente. Que es el segundo nivel. Y ahí está. Bueno. Este es el segundo nivel. Y ahora vamos a hacer. Es que miren. Miren como nos quedamos. Sin nada. Este es para el tercer nivel. Para hacer el de iron. Pero va a estar bastante. Complicadito. Bastante. Miren. Ahora necesitamos más piedra. Y dirán. ¿Cómo vamos a conseguir tanta piedra? Pues como lo hemos conseguido. Cayéndonos por aquí. O sea. Vamos a buscar más piedra. Minando para abajo. Y ya está. Así de simple. Ven. Miren cuánta piedra te da. Miren cuánta. 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 Vamos a quitar esto. Que esto si lo queremos. Oro no queremos ahorita. Hola. Iron. Bueno. Vamos a hacer la piedra esta de aquí. Como ya la hemos venido haciendo. Ponemos todo aquí. Ahí está. Bien bonito. Agarramos el iron ahorita. Porque queremos cocinar todo el iron. Porque lo vamos a necesitar. Por los tremendos golpes que nos vamos a meter. Para hacernos nuestra armadura. Pero miren. Así hacemos esto. Que es lo que ya. Uy. Me faltó. Ahí está. A ver tú también. Ahí está. Perfecto. Hacemos esto normalito. Y tenemos esto. Agarramos el iron. Hola. ¿Dónde estaba el iron? Les juro que había visto iron. Ustedes también vieron iron. ¿Verdad? Ok. Parece que desapareció. O al menos pudo haber caído por aquí. No. No se cayó por aquí. Bueno. Esto a mí no me importa. Este tipo de piedras. Granitos. Lo que sea. A mí. Me da igual. Vamos a quitar esto. Y quizás esto sí para subir. Porque vamos a necesitar subir. Y vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a dejar cocinando la comida. Y vamos a usar esta mesa para. Hacer nuestro cubito de agua. Que lo vamos a necesitar. Nuestro pico de iron. Que vamos ahorita a gastarlo. Para estos diamantes. Que nos va a servir. Porque ya tendríamos hasta el pico de diamante. Miren. Con esto ya tenemos el pico de diamante. Nada más nos faltaría la piedra. Que la vamos a conseguir bastante rápido. Miren. ¿Dónde está? Aquí está. Miren. Ahí está. Perfecto. Tenemos los picos. Tenemos estos picos. Pero obviamente faltan. Meterles estas cositas que están aquí. Ahora. Esto lo vamos a hacer igual así. Y aquí. Esto. Ya está tomando un poquito de forma. Miren. Vamos a hacer esto de aquí. Y ya tendríamos dos de estos. Vamos a hacer esto aquí. Y es que está. Bastante complicado. El. El pasarlo. Miren. Tenemos tres recién. Está bastante difícil. Tenemos que conseguir mucha piedra. Y la vamos a conseguir ahorita. Agarramos esto de comida. Vamos a esperar a que tenga eso de esto. Y uy. Parece que vamos a necesitar también. Lo que vendría a ser. Dormir. Así que vamos a poner nuestra camita por allí. Vamos a dormir. ¿A que todavía? ¿A que todavía? No me dejas dormir. Ok. No me deja dormir. Vamos a esperar a que esté la comidita esta. Y vamos a intentar dormir ya. No. No me deja dormir. Increíble. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Me preparo toda la comida y recién me va a dejar dormir. Creo que sí. Parece que sí. Ok. ¿Hola? Ah. Y ahí ya la agarramos. Uy. No. Espérate. Me da miedo. Ah. Me da miedo. Vamos a agarrar esto y vamos a agarrarlo así. Sí. Me da miedo. Hay que tener mucho cuidado. Lo que hacemos con estos picos súper mágicos. Vamos a dormir ahora sí. Ahí está. Vamos a dormir ahora sí. Y con eso que dormimos despertamos obviamente. Y yo creo que acá tenemos ya todo. Vamos a subir. De hecho vamos a hacer un para arriba. Ahí está. Y vamos a tratar de encontrar agua. Y hacer un para abajo para tener un montón de piedra. Con eso ya tendríamos los tres picos chicos. Y podríamos hacer el reto de los picos. El pico de oro también se puede hacer. Pero sinceramente me da igual. Es lo mismo que hacer los otros picos. Pero pues nuestro reto es hacer estos cuatro picos. Ahora dirán. ¿El de Netherite también lo podría hacer? Sí. También lo podría hacer. De hecho si dejan su like y se suscriben. Podríamos irnos a hacer ese reto. Mira el de oro no lo necesito. Vamos a usarlo como bloque. Ahora lo complicado. Como vuelvo a decir. Es subir todo esto que tenemos acá. Ahí está. Ok perfecto. Vamos a agarrar el agua correspondiente por aquí. Ahí está. Tenemos ahí un. Toma. Ahí está. Ok. Agarramos esto. Y yo creo. Es que acá. Acá hay mucha. A ver. Acá hay mucha piedra. Acá hay mucha piedra. Y como acá hay mucha piedra. Vamos a seguir haciendo esto. A ver. Vamos a poner la cama. Vamos a poner la cama aquí. No les voy a engañar. Ahí está. Nuestro punto de restablecimiento. Es por ahí. Y ahora vamos a tener mucho cuidado. Porque nos va a tirar. Esto súper rápido. Ahí nos tiró. Dios mío. No logré hacer waterdrop. Increíble. Bueno. Tenemos el punto de reparación aquí. Eso sí. Pero no tenemos el waterdrop. Ok. Tenemos un pequeño problema. ¿Cómo vamos a bajar? Ok. Vamos a quitar esto. Así. Vamos a agarrar un poquito de tierrita. Ahí está. Increíble que no nos haya servido lo del waterdrop. Yo venía preparada. Venía preparada. Dije. Bueno. El waterdrop. Perfecto. Lo hacemos así. Pam, pam. No. No sirvió. No. No sirvió. Vamos a hacer un para abajo. De manera profesional. Miren chicos. Dios mío. Esto no es tan profesional. No les voy a mentir. Ahí está. Ahí bajamos. Lo bueno de esto es que vamos a tener bastante, bastante piedra. ¿Saben? Ahí agarramos esta tierra porque la vamos a necesitar. Ahí está. Ya estamos bajando. Se nos cayó un poquito de tierra. Igual creo que sí nos alcanza para hacer lo que queremos hacer. No pasa nada que se nos caiga. Ahí está. Bueno. Se nos cayó más. Increíble. La verdad. La suerte lo está con nosotros. Igual yo creo que ya con esto bajamos. Así. Por favor. No te gastes tanto tierra. Ahí está. Ahí bajamos un poquito más. Uy. Este sí le dimos más. Ok. Nos estamos quedando sin tierra. Yo pensaba que sí me iba a durar para bajar. Pero no. Hay que tener cuidado con la tierra que tenemos porque si no va a ser aquí un fail. Super fail y nos vamos a morir otra vez de caída. Así que. Sin miedo. Ahí está. Ahora sí. Y ya creo que ya estamos bajando. Ahora sí. Esto es bastante tedioso. Y lo sé. Y lo entiendo. Ahí está. No. ¿Qué hice? Ahí no era. Uy. 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 Ok. Bajamos bastante rápido. Eso sí. Pero tenemos que tener cuidado porque morimos. Morimos y GG. GG para todos. A ver. Ahí está. Perfecto. Listo. Miren cuánta piedra, cuánta cosa tenemos aquí abajo. Esto es lo que queríamos. Vamos a soltar esto y vamos a agarrar las cosas que nos competen a nosotros. Que es esto. De hecho. Soltamos, soltamos. Vamos a primero agarrar lo que pues como les digo nos sirve. Queremos nosotros. Vamos a soltar esto. Esto lo vamos a poner así. Esto igual. Nuestro pico de. Nos falta nuestro pico de. Sí. Nuestro pico. Esto mágico. Nuestro mágico pico. Ahí está. Lo soltamos. Lo agarramos. Vamos a ver. Ahí está nuestro mágico pico. Ahí está. Perfecto. Y pues tenemos. Tenemos ya. Varias cosas. Lo que vamos a hacer. Eso sí. Miren. Miren cuánto. Cuánto iron tenemos por aquí. Lo que sí vamos a hacer es. Bueno. Iba a poner esto de aquí. Esto sí. Oye. ¿Dónde está nuestro carbón? Teníamos bastante carbón. Carboncito. Carboncito de mi vida. De mi amor. Ah mira. Acá hay cuatro de carbón. Dame más carbón. ¿Dónde está mi carbón? ¿Dónde? 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 Mira acá tenemos más carbón. Bueno. Con este carbón es suficiente para mí. Y vamos a poner. Miren cuánto. Cuánto iron. Con esto ya tenemos full iron chicos. Con esto ya tenemos full iron. Y hablando de full iron también tenemos que comer. Y vamos a hacer ahorita lo siguiente. Que es nuestra mesita. Y vamos a empezar a poner esto aquí. Ahora sí. Ya tenemos bastante piedra. No creo que con esta piedra que acabamos de conseguir cayéndonos sirva. Miren. Vamos a dejar esto aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Uy. Ahí está. Esto acá. Y esto lo vamos a repartir así. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Hacemos esto por aquí. Y tenemos la base. La primera base de esta piedra. Ahora con esto hacemos la segunda base. Que tenemos esto por aquí. Esta es la tercera. Va. Y esta es la primera. Y esta vamos a hacer la segunda base. Que esta segunda base se va a convertir aquí en otra piedrita más. Uy. Es que está bien difícil. Está bien difícil. Miren. Aquí nos hicimos esto más. Ok. Necesitamos cuatro más de estas para hacer el siguiente. Que es el de Iron. Que es el que quiero mostrarles. Pero. Va a estar un poco. Bastante. Miren. Aquí ya hay más de esto. Vamos a soltarlo. Y vamos a agarrar piedra. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mejor lo ponemos así para que sea más rápido. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Y aquí está. Ahí está. Tenemos más. Uy. Amigos. Es que esto. Esto es la parte digamos. Tediosa. Del video. Porque. Tienes que. Hacer toda la piedra. Que. Que acabas de encontrar. Mientras te caías. ¿Sabes? Y con esto. Es que con esto haces lo que tienes que. Lo de los picos. Miren. Ahí está. En el segundo nivel. Y aquí está. En el tercero nivel. Es que está bastante difícil. Te quita. Necesitas. Un montón de piedra. Pero. Bastante. Mira. De hecho aquí hasta ya no me alcanza. No me alcanza. Necesitamos. Más piedra. Y creo que. No. Es que si. Vamos a necesitar. Mucha piedra. Mucha piedra chicos. Vamos. Vamos a necesitar. Muchísima piedra. Y la vamos a conseguir. Vamos a tratar de conseguirla súper rápido. Picando como locos. Ok. Ahorita les voy a enseñar. Cómo vamos. Cómo vamos a picar como locos. Pero vamos a picar como locos. A ver. Ahí. Ahí todavía tenemos un poco. Un poco bastante de piedra. Ahí vamos a hacer esto de aquí. Igual nos va. Igual de que nos va a faltar. Nos va a faltar un montón. Ahí está. Ahí está. Esto no. Ahí está. Ponemos esto por aquí. Tenemos esta piedra por acá. Esta piedra por aquí. Uy amigos. Tú no. Tú no. No te me escapes Iron. Ahí está. Hacemos esto. Y. Uf. Es que siempre nos falta un stack. Ahí está. Hacemos esto. Ahí está. Y conseguimos más piedrita de esta. De esta de aquí. Ahora esta la hacemos amarilla. Espérate. Me confundí. Hacemos amarilla esto de aquí. Esto de hecho podemos hacer más amarilla. Y esta de aquí podemos hacer esta siguiente. Nos falta dos chicos. No nos falta. Nos falta más o menos. Mira. Vamos a agarrar por aquí aún lo que teníamos de piedra. Que hay todavía por aquí para agarrar piedra. Sí. Hay todavía para agarrar piedra. Ahí está. Tiramos eso. No nos importa. Creo que esto es ya el último de piedra que nos faltaba. Y. Y vamos a agarrarla. Ahora ponemos esto por aquí. Ya con esto tenemos. Creo que para hacer el pico de iron chicos. Creo que con esto podría. Podría ser que tuviésemos para el pico de iron. Ahorita les digo. Ahorita les confirmamos. Miami te lo confirmó. Vamos a ver esto de aquí. Así. Ahí está. Esto también. Así en amarillito. Es que. Es que sí. Creo que. Ay no amigos. No. No. Nos falta. Aunque espérate. Espérate. Sí. Sí lo tenemos. Solo necesitábamos ocho. Miren chicos. El segundo pico del reto. Ahí está. El segundo pico del reto. Perfecto. Ahora. Para este de aquí. Vamos a necesitar. Un montonal de piedra. Pero yo no seré la que se los voy a enseñar. Porque si no esto se vuelve muy largo. Vamos a buscar la piedra. Y cuando tengamos la piedra. Volvemos. Mientras tanto vamos a esperar que se cocine el iron. Para tener full iron. Bueno chicos. Después de tantas picadas. Y tanto poner en la mesa de crafteo. Bueno. Miren los huecos que hemos llegado a hacer. Para no morirme. Y me ingenié de poner la cama arriba. Tiraba un cubito de agua. Tipo si me hacía el water drop. Y no. O sea. No lo lograba hacer. Pues. Salía al lado de la cama. Y me tiraba yo el agüita. Para caer bien. Y ya una cosa bastante fácil. Para que yo. No terminase muriendo. Muchas veces. O devorándome. Subiendo y bajando. Pero la cosa es que. Igual me logré hacer. Piezas de diamante. Hubo un problema. Y es que. Digamos que. Se estaqueaban las cosas. Pero hubo. Había un momento. En que desaparecían todas. Entonces. Debía ser bastante rápida. En tratar de hacer. Hacer estas cositas de aquí. Este. Porque si no. Iba a ser bastante perjudicial. Para demorarme. Y el tiempo. ¿Saben? Me puse musiquita de fondo. Mientras la hacía. Miren. Por acá. Todavía sigo cocinando más. Y es que. También tenía un montón de iron. Dije. Tengo un montón de iron. Lo vamos a dejar cocinando ahí. Y. Hasta me encontré mucho más. Pero lo tuve que. Lo tuve que botar. Pero bueno. Tuve que buscar también bastante comida. Pero. Ya. Estamos listos. Para. Hacer. Esto de aquí. Que es lo último. Que sinceramente. Es. Digamos. Que no es difícil de hacer. Pero demora mucho. Demora mucho. Porque tienes que hacer. Un montón de estas piedras. Vieron. Tienes que hacer. Un montón de estas piedras. Pero bueno. Hacemos esto. Lo que tenemos aquí. La verdad. Me costó. Me demoró. Bastante tiempo. Ahí está. Hacemos esto por aquí. Y listo. Tenemos para un montón de picos. Sí. Tenemos para un montón de picos. La verdad. Es que me distraje mucho. Porque estaba con la música de fondo. Y. Y de la nada. Fue como que bueno. En fin. El último pico chicos. Espero que ya hayan dejado su like. Y se hayan suscrito. Para el reto. Que estamos haciendo. El día de hoy. Así que yo quiero. Unos 3000 likes. En este video. Para más videos. Como estos. De datapacks. Y cositas así. Próximamente. En los directos. Voy a estar metiendo los datapacks. Para que ustedes puedan jugar en el server. Conmigo. Mientras que hacemos lo del datapack. O sea. El reto. Y este. Así que vayan a seguirme. En mis redes sociales. Y en mis streams directos. Que están en Twitch. En la descripción. Y recordarles. Que tengo TikTok. Síganme en TikTok. Que también está en la descripción. Pero bueno. Hacemos lo último chicos. El último pico. Mira. Vamos a ponerlos aquí en filita. El último pico chicos. De los cuatro. Que teníamos que hacer. Vamos a agarrar esto por aquí. Y. Bueno. Subimos. Subimos con esto. La verdad. Estamos tan chetados. En este momento. Que subimos con esto. Nos vamos. Uy. Vámonos por aquí arriba. Ahí está. Dejamos ahí el horno. No nos importa. Y vamos a subir. Uy. No me había dado cuenta de esto. Y es que cuando pones esta piedra encantada. Esta piedra mágica. Sigue siendo piedra. O sea. Cuando tú la pones. No. Digamos que no tiene ese efecto brilloso. Que tiene ahorita. Lo que lo tenemos ahorita en las manos. Sino que tiene el efecto. El mismo efecto que tiene una piedra normal. Una cobblestone normal. Sin color. Sin nada. Eso no me había dado cuenta. Hasta ahorita que estuve. Bueno. Que estoy subiendo. Lo más que pueda. Para. Para. Pues probar. Lo del pico. ¿No? Vamos ahí. Vamos a subir. Bueno. Nos estamos demorando bastante. La verdad. ¿Cuánto falta? Es que. De verdad. Hemos bajado muchísimo. Bueno. Todo fue en la zona. En donde. Ya sabemos. ¿No? Fue aquí en esta zona. Así que vamos a. Vamos a crear. Este. Este último. De este pico. En otra zona. Vamos a hacerlo. En una zona. De tierra. En esta zona de tierra. Así que vamos a poner. La camita. Vamos a dejar. Ese punto. Establecido. Dejamos. Nuestra aguita aquí. Ahí está. Y vamos. A. Picar. Esto. Por si acaso. No hacemos el water drop. Ay water drop. Por favor. Water drop. No lo hacemos. Que ya sabía. Ya sabía. ¿Qué le íbamos a hacer? Mira. Tiramos el agua aquí. Y. Aquí tenemos. El hueco. Del pico. Mayor. Ahí está. Nos tiramos. Con el agua. Y esto he estado haciendo. Todo el rato. Para no morir. Y caer rápidamente. Ven. El agua cae rápido. Ahí está. Mira. De hecho. Me voy a tirar así. Ok. Me morí. Ok. Increíble. Tirémonos en el agua rápido. Eso no debió pasar. Eso es por estar grabando. Ah. Tirémonos en el agua. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bueno. En fin. Vieron. Ahí tenemos todas las cosas. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like. Y suscribirse. Si aún no están suscritos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Ahí está. Bye. Bye. Dejen su like. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse.